Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal hoy les vamos a hacer un videito sobre como pintar el ring, bueno vamos a pintar el ring delantero y también el trasero porque este como pueden ver ya está bien oxidado tanto los rayos como pues tantito el ring y así está todo entonces vamos a pintarlos para que revivan vamos a usar una lija del 500 yo compré dos por si sobran digo por si falta mejor dicho y esta pintura que compré en AutoZone duplicolor recubrimiento transparente mate para rines este no recuerdo cuanto me costó pero les voy a dejar el link en la descripción del video también vamos a ocupar este removedor de pinturas Racing no se que este le costó 160 pesos y para aplicarlo vamos a ocupar una brochita entonces si se puede conseguir una más delgadita que esta como de la mitad de esto mejor pero pues esta fue la que yo conseguí ahora si vamos a hacerlo bueno amigos vamos a comenzar con la llanta trasera vamos a quitar esta esta pintura que ya está pues algo oxidada igual es para darle vida a los rines está más oxidado el rin delantero que el trasero así que pues vamos a quitar la llanta para quitar la llanta vamos a vamos a quitar el eje para quitar la rueda vamos a quitar esa tuerca podemos sacar el eje y queda libre la llanta para manipularla por este lado le vamos a dar con el perico y por este lado de acá vamos a sostener con un dado 17 para que no gire y listo pues no estaríamos quitando la rueda básicamente vamos a dar un pequeño golpe para afuera y de este lado va a salir la rueda el eje perdón ya de aquí nada más que jalamos el eje agarra la rueda ya volvió a lo jalón agarra la rueda ya cuidado con la salpicadera porque la salpicadera también baja listo cuidado tener tener cuidado acá de este lado con los calipers ups aquí me pongo y pues ya sacarla hay que sacar la cadena de este lado sacamos las gomas sacamos toda la estrella y ahí salió y ahí salió ya se la muestra no se había acoso espera salió listo ya que hemos desmontado la llanta vamos a limpiarla con un trapo y vamos a aplicar el removedor de pintura en toda la superficie primero hay que limpiarla que quede limpiecita de impurezas y ya de ahí pues este pues aplicamos el removedor bueno ya que limpiamos la llanta ya que quedó limpia la superficie vamos a aplicar vaciamos el removedor aquí en una bandeja y lo vamos a aplicar en todo el metal con precaución de ensuciar lo menos posible el caucho de la llanta y pues tratar de que llegue aquí hasta los bordes estas bolitas de aquí del rim que llegue ahí ya que hemos aplicado el removedor de pintura pues hay que esperar de 10 a 20 minutos a que la pintura pues se empiece a botar a que el removedor haga efecto como pueden ver aquí ya se está ya se está botando hay que considerar que este removedor se debe de aplicar en una zona ventilada para que no se vayan a morir así que zona ventilada muchachos ahora hay que esperar que haga efecto y los lijamos y este mismo procedimiento lo vamos a hacer con la llanta delantera bueno amigos para quitar la rueda delantera vamos a quitar esta tuerca que está aquí que es la que sostiene el eje prácticamente y vamos a usar un dado de 17 para que afloje estándar ya que aflojamos la tuerca de allá ahora vamos a aflojar estos tornillos con una llave allen que no sé que medida es pero igual si tienes tu kit de llave allen con eso lo aflojas listo ahora ya que ya quedamos los tornillos esta cosa generalmente queda apretada entonces vamos a tener que meter un desarmador aquí en caso de que no salga pero vamos a intentarle primero golpearle de este lado para que salga por acá y listo ya salió ya salió sin golpearlo ahora vamos a sacar la rueda pero bueno ya quitamos la llanta delantera aquí está y pusimos aquí un bote para que soportara la motocicleta y ahora como pueden ver la llanta está sucia la vamos a limpiar para poder ponerle el removedor y que no este pues no haya impurezas bueno ya que hemos quitado todo el exceso del removedor de pintura ahora vamos a lijar todo el aro con nuestra lija 500 esto que estamos lijando nada más es para para afinar el rim y que la pintura se adhiera bien hay que procurar lijar bien donde están las partes oxidadas para que entre la pintura bueno amigos ya que pasó el tiempo de 10 a 20 minutos y ya que el removedor empezó a hacer su trabajo ahora es momento de quitar toda esta pintura lo vamos a comenzar a hacer con una espátula y ya de ahí pues con la lija después de quitar la pintura con la espátula la vamos a quitar con la lija ya con el removedor fácilmente se cae la pintura super fácil ni batalla una ya en las zonas donde se queda un poquito más pegada pues ya le raspamos un poquito más o ya le damos con la lija es el defecto bueno ya que hemos quitado la pintura hemos lijado el rim previamente le dimos una lavada para quitar todos los residuos del removedor de pintura ya también le pusimos un masking vamos a pintar nosotros vamos a usar esta pintura que se llama dupli color y pues ya vamos a ver que tal sale ya les vamos a dejar aquí el link de esta pintura en la descripción del video esta pintura que estamos usando es mate negro mate hay que tratar de que tapar lo oxidado lo que ya teníamos oxidado que con ese film fue que la pintamos rezanar todo lo oxidado en este caso yo quiero pintar la base de los rayos esta base la quiero pintar entonces mi intención también es pintarlos para que no se les olvide y no les quede de un color el rim y de otro color la base de los rayos son un color más claro y esperamos a que se seque para darle otra otra mano y listo ahora vamos a hacer lo mismo con la rueda delantera de la rueda delantera de la rueda delantera y ya que hemos acabado de pintar vamos a esperar a que se seque alrededor de una hora yo creo que le voy a echar otra mano pero considero que con la primera quedan bien y ya de ahí voy a esperar a que seque en una hora y una vez que seque dentro de una hora le voy a echar este esmalte que también es de la marca Duplicolor para proteger esta pintura lo más que se pueda este esmalte también es para color mate yo a mi me gusta el color mate entonces lo voy a dejar en mate pero también hay para brillante bueno ya que ha pasado la hora de que dejamos reposar la pintura vamos a echarle su esmalte para que este esmalte cubra y bueno proteja la pintura para que no se desgaste tan rápido es igual de Duplicolor y es para color mate le vamos a dar tres capas en intervalos de 10 minutos cada una y lo vamos a dejar secar otra hora listo ya que hemos puesto todas las capas de pintura y también las de transparente para cuidar la pintura vamos a montarla en la motocicleta pero hay que tener cuidado aquí con las bolatas que luego se salen y con la cadena y bueno amigos así es como quedaron los rines ya una vez que los terminamos de pintar aquí están unos están un poquito empolvados porque cayó ceniza así la verdad es que quedan bien bien chulos las indicaciones de la pintura nos decía que la pintura termina de asentar en de 3 a 7 días entonces pues van a quedar más perrones bueno amigos así es como se le pintan los rines a la Rocketman Sport 250 sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal le den like al video y que lo compartan buenas rutas gracias gracias Gracias.